¿Qué quiere decir la nueva normalidad? Le llamamos nueva porque las actitudes, los comportamientos que tenemos que tener respecto a la prevención y específicamente a una serie de medidas de higiene en nuestra persona y con respecto a otras personas son elementos que no se pueden quitar y muy probablemente no deberemos quitar en muchos años, en años, porque nos permitirán convivir con este nuevo virus no sólo en México, sino en todo el mundo, en la medida en que esta pandemia durará todavía un número indeterminado de meses, pero seguramente varios, muchos en todo el mundo. Cuando terminen los ciclos de transmisión en México, seguirá habiendo transmisión en otras partes del mundo y en todo momento hay riesgo de que haya un reingreso. Por eso es nueva, porque tenemos que cambiar con respecto a lo que hacíamos antes de que empezara la epidemia. Pero también le llamamos normalidad porque la vida pública no se puede suspender, la vida pública, trabajar, estudiar, socializar, tiene que continuar, porque si no continúa existirían graves afectaciones al bienestar de las personas. Como hemos señalado repetidamente, la mitad de la población de México vive al día en términos económicos, tiene que salir a tener sus ocupaciones para conseguir el ingreso y con ello el alimento y los bienes básicos para la persona y la familia. Entonces, tiene que continuar la vida pública.